El día jueves va a estar el licenciado Garcés haciendo una exposición sobre seguridad, que va a ser muy interesante para todo público. Estamos buscando un lugar neutral para que todas las personas puedan concurrir, aquellos que tengan interés en un tema tan importante. El día 13 va a estar la fórmula acá, ya está anunciada a la hora 20 en una conferencia de prensa abierta, que también estamos viendo un local que tiene que ser neutral porque ya hay un apoyo del Partido Colorado vivenciado y seguramente están abiertas las puertas para quienes quieran apoyar a la fórmula del Partido Nacional para el balotaje puedan hacerlo y puedan concurrir a escuchar y hacer las preguntas, que yo creo que lo más importante en esta instancia es que se les pregunte al candidato por qué el balotaje, qué se pretende, cuál es la idea más importante, que para nosotros lo que implica esto es tratar de evitar una mayoría parlamentaria que ha sido negativa para el país. ¿El Partido Nacional está en condiciones de revertir esta situación en la elección municipal de mayo, ¿le parece o hay una luz de alerta sobre lo que pueda pasar? Yo creo que hay una luz de alerta, sí, evidentemente, porque la diferencia fue muy grande, son 5.000 votos, no significa que se traigan, pero todo está en qué propuesta hay en lo departamental, qué apoyo hay de la gente hacia el oficialismo actual. ¿Hay un gran poderío del sector del intendente en detrimento de otros sectores del Partido Nacional, verdad? Las cifras lo indican, ¿una candidatura única a la intendencia sería un error, le parece? Una candidatura única evidentemente va a perder la elección, y con dos depende quiénes sean los candidatos. Yo veo que ahí los ritmos en los barrios no va a ser fácil porque está muy cuestionada la administración actual, y eso se va a evidenciar, evidentemente. Si no aparece una corriente fuerte, quién sabe lo que puede pasar. ¿Está en el errorismo esa corriente fuerte? No sé, sinceramente no sé porque no la visualizo, depende de qué candidato sea.